Durante el día de hoy, cientos de puertorriqueños de la región oeste acudieron al centro de acopio en el poblado San Antonio de Aguadilla para donar artículos de primera necesidad para los damnificados por el huracán Irma. La gente demostró que somos lo mejor de Puerto Rico, que Puerto Rico es un país que tiene un corazón, que se excede en nobleza. Y estas son las iniciativas que presentan lo mejor de Puerto Rico. Y eso es lo que queremos hacer, porque en estos momentos de crisis estamos dando una cátedra de que como pueblo nos podemos unir y levantar. Durante el recogido de los artículos, se indicó que tras el arribo de refugiados de las islas vecinas que fueron afectadas por el evento atmosférico, la sana oeste servirá para ubicar a los damnificados en coordinación con el gobierno central, el departamento de vivienda y el departamento de recreación y deportes. En las villas de Añasco se estaban preparando para los primeros refugiados que llegaron, ubicarlos en esta área. Tienen verdad otro plan de trabajo para distribuirlo en otras partes de Puerto Rico. Como dije en un principio, en Canóvanas, en uno de los refugios, se habilitó una fábrica que estaba cerrada y se habilitó para eso. En el centro de comisiones tenemos un gran grupo de personas. Y entiendo que en cada una de las facilidades que tiene Recreación y Deporte, que tiene dormitorio, ahí vamos a estar ubicando personas. Además de alimentos no perecederos, agua y ropa, en los centros de acopio se aceptarán medicamentos, por lo que el departamento de salud verificará que los mismos no estén caducados. Triple antibiótico, agua oxigenada, gasas, alcohol, medicamentos OTC y los recalco muchas veces porque puede ser que lleguen damnificados, con heridas, y pues si tenemos esos medicamentos podemos ayudar a esa calidad de vida de ese paciente. Los voluntarios le solicitaron a las personas que además de donar alimentos y artículos de primera necesidad, brinden mensajes de aliento a los damnificados. Le estamos pidiendo a las personas que encima de la comida, de las latas y de los productores no perecederos, le escriban un mensaje positivo, de no estás solo, levántate, ten ánimo, ten fe, todo va a salir bien. Porque es bien bonito que cuando la persona recibe la lata de alimento, mire el mensaje, y eso le sirva también de motivación a que mira, no estoy solo, nos están ayudando. Porque no es solamente el alimento, es también la palabra y ese calor humano que es bien importante. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymat.